En la Corte de Justicia siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. La revancha. La revancha más fácil que un juez da en una corte es que le da en la torre a la persona que ya lo enfadó a un punto absurdo. Ahora, por eso le digo, hágame un favorcito. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez y la Corte del Pueblo, una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Cuando usted va a una clínica de masajes, ¿tiene usted preferencia con respecto a la persona que le va a dar su masaje? Digamos un hombre, una dama o alguien en medio. De acuerdo a la parte demandante, dice que hay una gran diferencia cómo recibe usted un masaje con respecto a la orientación sexual del masajista. Acusa a esta clínica y a esta persona de que le dieron gato por liebre. Acompáñenme, veamos a qué se refiere. Buenas tardes, Michael. ¿Quieres llamar al primer caso, por favor? All right, Your Honor. El primer caso de hoy es Salvatierra vs. Molín. A ver, pasen por favor. Ok. A ver, señora Salvatierra, explíqueme la base de su demanda, por favor. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes a usted. Este, vengo hoy aquí porque hace dos años que este señor es mi masajista y la verdad es que él me mintió, él me dijo que era homosexual, que fue porque yo estoy casada y me sentía más a gusto, yendo con una mujer o con un homosexual. Entonces, él me dio masajes por dos años, pero lo que pasó es que durante el curso del tiempo, él me empezaba a tentar los pechos y las nalgas más, y entonces siento que me faltó mucho el respeto. Eso no es cierto, señoría. Hasta ahí está equivocado. Sí, sí, es cierto. Él sabe que yo estoy casada. No, señorita, señoría, yo aquí tendría que ser la parte del maldante. Párenme, párenme. Porque ella me está perjudicando en mi negocio, yo soy un masajista profesional. Yo soy gay, todo el mundo lo sabe, y eso es mi negocio. Felicidades en ser gay, felicidades en ser marciano, felicidades en ser lo que se le dé la real gana. Eso a mí no me importa. Estamos en un país libre, eso no están cuestionando. Absolutamente. Uno puede hacer lo que se le dé la gana a quien sea. Ok, déjeme ver si entiendo su demanda para que podamos proceder y tratar de llegar a una resolución de esto. Usted iba con un masajista, prefería tener una mujer o un hombre que era homosexual, gay, para que de esa forma no vaya a tener ningún problema con su marido, que su marido piense que usted estaba ahí poniéndole los cuernos, ahí de ladrillo. Correcto. Ok. Ya ve que simple es. Y sin embargo ella le mete los cuernos a su marido, lo sabe todo el mundo. Oiga, ¿sabe qué? Lo que le met... Y pretendía que yo tenga relaciones sexuales con ella. No, eso no es verdad. Claro, ¿cómo crees? Señor, párele, Mike. Es una frustración de esta demanda. Señor, oígame, a mí no me importa... Lejos de amedrentarme me gusta, negrito. ¿Eh? Lejos de amedrentarme me gusta. Sí, pero no te va a gustar lo que él te va a hacer a ti. Ve, qué falta de respeto, lo ve. Qué falta de respeto. Te lo aseguro. Mire, a mí no me importa si ella le mete lo que le meta al marido. Sí. O que el marido le meta lo que le meta a ella. Eso no tiene nada que ver con esto. Yo, porque estoy recibiendo una demanda sin fundamentos y esto... ¿Sabe algo? Déjame decirle algo. Usted se... Usted pienso yo que usted piensa que es un hombre muy inteligente. Lo que tiene que entender usted, señor, es que cualquier persona es humano. Todos de nosotros, especialmente en la chamba que yo tengo, tratamos de ser totalmente neutrales. Pero, como somos humanos, y como hay veces que sea quien sea no reacciona totalmente correcto, tiene que entender usted que si alguien me va a antagonizar a un punto de absurdidez, tarde o temprano lo humano se me va a ir. Y entonces voy a buscar la revancha. La revancha más fácil que un juez da en una corte es que le da en la torre a la persona que ya lo enfadó a un punto absurdo. Claro, su señorita, permítame. Yo no quiero un favorcito, yo entiendo su oposición. No, 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 por eso le digo, hágame un favorcito. Sí. Cállese la boca. Deje que yo hable con la señorita y después le voy a dar la oportunidad a usted que me diga lo que se le dé la real gana. Muy bien. ¿Entendido? Bien. Ok, cuando usted va y usted consigue un masaje de una mujer, la mujer le anda tentando por todos lados y apachurrando las nalgas y lo que sea, ¿de acuerdo? Sí. Porque yo consigo masajes también. Sí. Y francamente a mí no me importa si me da masajes a mí una mujer que es homosexual, una mujer que es mujer, un hombre que es hombre, un hombre que es homosexual. Lo único que yo quiero es un buen masaje. ¿Ok? Punto y aparte. Pero lo que pasó también, señor juez, es que hace poco él se bajó los pantalones de enfrente de mí y me enseñó su elección. Eso es mentira. Eso es lo que ella quería. Y entonces fue cuando yo dije ya no más, ya no puedo. Ok, déjeme hacer esta pregunta. Cálmese usted, por favor. Cuando él hizo eso, supongo que eso le causó un problema emocional. Supongo que el único pene que usted quiere ver es el de su marido. Correcto. ¿Ok? Porque cuando ve una porquería que él trae, quién sabe por dónde demonios esa cochinada ha estado. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Ok. Y en ese momento... Cállese usted. Cállese usted. Cállese usted. Cállese por las buenas. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. ¿Qué es lo más interesante que cada vez que vea un hombre homosexual ve con ella? ¿Qué? ¿Es lo que yo veo? Sí, ¿qué ves de ella? Corte del Pueblo. Está faltando el respeto, su señoría. Usted tiene que hablar así de mi miembro. No, no, no. Oye, si hiciste eso, tú le faltaste el respeto a ella. Yo no hice eso. Señor, ahorita vamos. Vamos. Ahorita vamos. No hay testigos. De allí se agarra, de que no hay testigos. Ahora, déjeme preguntarle algo. No, tú te agarras, de que no hay testigos. Cuando usted vio a este hombre, notó su p... ¿correcto? Sí, correcto. ¿Me puedo dar una descripción de él? ¿Del p...? Sí. Bueno, pues, algo chico. Porque, ¿sabe qué? Voy a hacer que alguien le bajen los pantalones y lo vamos a comparar, a ver si es lo que él tiene, lo que usted vio. Pues estaba recto, pero no algo así que hay... No, 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 no hay algo que realmente lo podías dar en una descripción actual, ¿verdad? Bueno, tiene una... Te espantaste tanto que ni pudiste captar lo que estabas viendo, ¿correcto? Pero te enojaste a tal punto de que supongo que inmediatamente te fuiste a la policía e hiciste un reclamo criminal. ¿Sí o no? ¿Lo hiciste o no? No, no. No. Ok. Déjeme decirle, digamos que una mujer está en una situación tal como la que usted acaba de dejar saber, para que esa mujer pueda ganar una demanda civil, una mujer inteligente, una mujer que realmente le pasa eso, va a inmediatamente ir y denunciar a esa persona, a las autoridades. Porque algo así no es apropiado, no es correcto. Es una situación que yo estuviera totalmente contra este hombre, si es que lo hizo. ¿Que un homosexual puede tener relaciones con una mujer? Mi hijita, si no lo sabes, apréndelo. Hay gente, hombres, que pueden tener relaciones con hombres y mujeres, prefieren el hombre, pero si piensan en una forma apropiada, también están al servicio de la mujer. ¿Deja explicarle mi imposición, su señoría? Oiga, yo no quiero ver su posición, aunque usted me pague. ¿Ok? Imposición argumental me refiero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Estamos con una situación muy interesante. Usted quiere dinero porque él le dio masajes. Él dice, estoy acá porque ella quiere que yo le haga lo que ella quiere, porque le quiere poner los cuernos al marido, o ya se los ha puesto. Usted dice, él se bajó los pantalones y vi el p***, y le dije, y lo vio bien, y usted me dijo que sí. Y entonces, ¿ahora qué estamos hablando? Le hago la simple pregunta, denme una descripción del p***. Es muy fácil dar una descripción de un p***, es muy fácil dar una descripción de lo que sea. Si realmente lo vio, me hubiera dicho, fue tan asqueroso que lo vi, mide aproximadamente 2.3 centímetros. Señor juez, eso es una porquería de este porte. Bla, 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 es un color café, no está con circuncisión. Bueno, no lo examiné. Tiene pelos verdes por todos lados porque le gusta pintárselo. Hay algo, o se rasura totalmente, porque si es un homosexual, ¿qué me puede decirle algo muy interesante de los homosexuales? Señora, oiga, le va a todo dar. No tuvo el gusto. ¿Sabe qué? Ni yo lo quiero tener. ¿Pero sabe lo más interesante de la mayoría de los hombres homosexuales? ¿Qué es lo más interesante que cada vez que vea un hombre homosexual ve con ellos? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo veo? Sí, ¿qué ves de ellos? ¿Qué es lo más interesante de cada hombre homosexual que ve? ¿Su forma de vestir? ¡No! Se rasuran todo el cuerpo, típicamente. Mira nomás, este parece un chango que acaba de salir del zoológico. Tiene más pelos que nada. Déjeme que le explique, por favor. No, 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 oiga, te va bien. ¿Para qué quieres hablar si te estoy ganando tu caso yo mismo? No seas un tarugo. Porque también hay un... Porque te dije que no. Estoy damnificado yo en este caso. Señor, ¿no capta usted que no le creo a ella? ¿Lo ha captado o no? Sí, pero también deje que yo pueda explicar... Si no le creo a ella... Porque yo tengo un negocio para esto. Señor, si yo no le creo a ella, ¿qué demonios me importa? ¿Qué demonios me importa si usted es homosexual? ¿O qué demonios me importa si usted es bisexual? Yo soy una persona que en el medio soy muy conocido. Señor, que sea conocido o desconocido. Todo el mundo sabe que yo tengo mi pareja que es Javier. Es un veredicto al favor del demandado contra la demandante. Ya no quiero ir más. Acabo de ganar la demanda. Que tenga buen día. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, ha concluido el caso. Hemos escuchado ya el veredicto del juez Manuel Franco. Claro que usted también en casita tiene su propio veredicto. Le invito que ese con nosotros tenemos otro caso más. Vamos primero a una pausa, pero antes todavía la información al día en este caso. Nuestras investigaciones indican que la señora Salvatierra está de novia con un policía y tienen planes de casamiento. Por otra parte, el señor Moline se peleó con su novio y dice estar muy deprimido. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.